MundoDeCristo.net La página web cristiana presenta Haré lo que quieras Solo quiero que vuelvas Vuelve a mi lado Quiero descansar en tus tiernos brazos Quiero servirte Ya por mi actitud no quiero verte triste No tenerte conmigo, me desesperas No tenerte a mi lado, me desalientas Eres mi refugio, mi fortaleza Haré lo que quieras Solo quiero que vuelvas Santo Espíritu Vuelve a mi lado Santo Espíritu Yo quiero descansar en tus tiernos brazos Quiero servirte Quiero servirte Quiero servirte Ya por mi actitud no quiero verte triste Oh No necesito tu miedo No necesito tu miedo Por mi actitud no quiero verte mañana No necesito tu miedo Quiero descansar en tus ternos brazos Yo quiero servirte Señor Si por mi actitud lo quiero, vente triste No quiges de mi tu santo espíritu Señor, vuélveme a gozar de la salvación Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname con tu espíritu Lléname, lléname El Espíritu Santo está dispuesto a llenarte Solamente levanta tus manos y dile en este momento que te lleve Lléname, lléname con tu espíritu Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname con tu espíritu Lléname, 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 lléname ¡Gracias!